Un canto a Jalisco buscando estrellas Una exposición musical comentando nuestro futuro mexicano Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas ¿Qué tal amigos, amigos? Desde Guadalajara, Jalisco, la capital de nuestra música mexicana Hola José Cruz Caudillo, en este día tan bonito iniciamos con Un canto a Jalisco Acompañado nada menos que una guapura, ya la ven ustedes Esa es María, bienvenida Gracias Caudillo, nuevamente pues muy contenta de estar aquí con todo el público de Un canto a Jalisco Un saludo para todos ustedes, gracias por estar aquí esperando a nuestros artistas Que vamos a tener invitados el día de hoy De lujo, de lujo tenemos en un programa pero fabuloso La verdad tenemos nada menos que la presentación de nuestra gran amiga Olga Andrade Una gran exponente a la música mexicana Y tenemos también algo que ya habíamos avisado Que íbamos a invitarlo a un gran personaje Que la verdad amigos déjenme decirles que es una de las voces Bueno, más bien de los talentos de la imitación Así es De aquí de Occidente Sí, uno de los más reconocidos a nivel nacional Y obviamente pues aquí en Jalisco Que lo quieren mucho, hay mucha gente que lo quiere Y lo quería ver aquí en el programa Así que pues aquí está El showman de Rey Rojas Así es Claro, y quiero mandar un saludo y agradecimiento a la gente Que nos está viendo por medio del Canal 21 En toda la zona sur de Jalisco Amigos, muchas gracias por apoyarnos con ese programa La verdad, que nos tengo muy halagados Amigos de Puebla, de Chignahuapan, Puebla Saludos amigos, rico el clima allá en Puebla Un lugar fenomenal para este Hay balnearios riquísimos Hasta la gente vamos a invitarlos que vayan Los que estén de aquel lado de la Ciudad de México Para que vayan a Puebla Disfrutar de esos lugares tan bonitos como son allá en Puebla Amigos de San Luis Potosí El saludo para todos ustedes, amigos Gracias porque nos apoyan con ese programa La verdad, es un programa que está hecho para todos ustedes Y también saludos amigos de Michoacán Que nos están viendo también ya El saludo para todos ustedes, amigos Sí, de Sacualco De Sacualco Toda la gente que siempre está esperando ahí el programa A todas las familias que están allá Al pendiente de que ya empiece un canto Jalisco Bueno, a la familia del señor Don Manuel de Antes Que él siempre está ahí al presente Estás al pendiente de que empiece ya el programa Y toda la gente de Coatzacoalcos, Veracruz A nuestro querido amigo El señor William William Alfaro Que también está el maestro William Esperando ya que inicie el programa Así que le mandamos un fuerte saludo Y un gran abrazo para él y a toda su familia A todos los amigos de Ciudad Guzmán En especial A nuestro gran amigo José Ángel Martínez Un saludo para todos ustedes, amigos Gracias Y mi querida Esther ¿Qué te parece? Vamos iniciando el programa Escuchando tu maravilloso voz Ay, qué caray Bueno, pues Esperemos no correr a la gente Déjenme decirle que es una de las cosas más privilegiadas Que tenemos de la música mexicana Aquí en Jalisco, la verdad Gracias Hay que reconocerlo Ella es de un talento Ya de algunos años Pero sobre todo de una carrera De una escuela Que déjame, permítanme decirte lo de Loredó La señora María Lourdes Así es, sí Una gran maestra Una persona que, bueno Nos enseñó mucho Y pues ¿Qué nos queda más que Más que difundir el talento? Vamos a escuchar ¿Qué te parece, mi querida Vivi? Claro Esta es María Claro que sí Gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! ¿Eso? ¡Suelele bonita! ¡Va a bailar, cabrillo! ¡Va a bailar! ¡Iso! ¡Va a bailar, cabrillo! ¡Va a bailar, cabrillo! Dices que me estoy Muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueño, ser de mi querer Más vale pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me haces agarrar No te hagas más ilusiones, primero me haces agarrar ¡Suélele bonito! ¡Ánimo! Eso En las cosas del cariño nunca debes de confiar El querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiar y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiar y así nunca sufrirás Y va la buena ¡Bailamos soya! ¡Bailamos sopa! ¡Bailamos sopa! ¡Bailamos sopa! viejo llegará si das tu mano al vecino con tu barba a remojar el amor es muy bonito no se le puede negar dalo poquito a poquito y nunca se acabará el amor es muy bonito no se le puede negar dalo poquito a poquito y nunca se acabará un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco si señor que bonita canción gracias si verdad que bonita de la huasteca bien alegre esta canción empezamos el programa con mucha alegría mucha alegría y lo que falta vamos a divertirnos en grande así es hoy va a ser un día muy muy especial aquí en un canto a Jalisco oye ese vestido es bordado es bordado a mano si bueno es de la región de Oaxaca y es bordado a mano si es esas personas la verdad es que tienen un talento increíble porque hacen cosas hermosas y la verdad es que no les pagamos todo su talento bueno algunos vestidos si diseño si diseño mis vestidos pero me gusta mucho utilizar cosas muy típicas y mexicanas porque obviamente pues eso es lo que nos representa en todo el mundo entonces es importante claro amigos déjenme decirles déjenme decirles de que bueno tenemos colores bonitos como el color de la que ya está marcando la primavera porque más que nada es la primavera aunque dicen que el que de amarillo se viste de sinvergüenza se pasa quiero mandar saludos amigos amigos de Villa Corona Jalisco y déjenme también decirles que en Villa Corona Jalisco también aquí en Jalisco tenemos en el occidente del país tenemos nada menos que los balnearios más riquísimos que hay en Villa Corona de aguas termales hay muchos especialmente no hablamos de uno pero es hay muchos balnearios que invitamos en estas vacaciones amigos amigos de Un Canto a Jalisco que nos están viendo en toda la zona sur de Jalisco en bueno en Michoacán en San Luis Potosí vénganse a Guadalajara a disfrutar esos ricos balnearios que están nada menos en Villa Corona Jalisco y por qué no ir después a desayunar unos sabrosos taquitos torteados enchilados de allá de Doña Rosa o de una vez que se vayan a Cocula a la birria de Cocula ay Dios mío sí por favor vayan visiten cofradía que es un lugar muy bonito es un pueblito mágico muy hermoso con una hacienda hermosa que creo que ya la hicieron hotel es una hacienda que ya hicieron hotel y ya se pueden hospedar ahí ya pueden conocer lo que es este cofradía lo que es la Sauceda haciendo la Sauceda que es un lugar también que tiene mucha historia y luego pasarse a Cocula a deleitarse con la birria con el mariachi con las tradiciones en la placita no 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 hermoso ¿verdad? Jalisco tiene mucho mucho para ofrecer amigos amigos de un canto Jalisco la verdad quiero también mandar un saludo por favor si me lo permites mi querido Aby a los amigos que nos están viendo nada menos que en San Francisco de Rincón seguidos mandan saludos amigos de San Francisco de Rincón saludos para todos ustedes amigos también saludos para los amigos de Los Rey de la Paz Estado de México que también están viendo amigos de Huichapan Hidalgo que nos ven por medio de La Jaliciense TV www.lajaliciense.com estamos llegando a todo el mundo estamos llegando a todo el mundo amigos por eso les mandamos un saludo y un afectuoso para todos ustedes amigos gracias que nos hace favor de sintonizar y sobre todo apoyar la música mexicana claro que sí que es este lo más importante que nosotros debemos hacer que somos los que nos dedicamos a este medio tan hermoso de la música y bueno nuestras tradiciones y todo lo que nos representa a nivel mundial a nivel internacional el mariachi el tequila nuestras tradiciones el traje de charro el traje de china poblana etcétera etcétera así que gracias y saludos a toda la gente que nos están que nos están viendo también más allá de nuestras fronteras allá del otro lado del charco como decimos vulgarmente amigos de España que nos dan el favor también de mandar saludos a todos los amigos de allá de España de Barcelona España también tenemos un gran amigo que nos que seguido nos sintoniza y que te parece mi querida vamos a continuar con el programa invitando a esta esta voz una voz zapatía también una de las mejores voces también bonitas aquí en Guadalajara ella es nada menos que Olga Andrade así es un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco buscando estrellas papatí chaparrito a ver quién te aguanta como yo para que le busques hablemos claro por favor hablemos claro aprovechemos este es el mejor momento no más que sea como dos civilizados no empecemos como el gato y como el perro no estás a gusto está bien y yo lo acepto ¿qué quieres que hagas si he tenido mala racha? si crees que otra hacía de amarte por completo ¿por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿por qué no le calas? quizá bien dices si te quiera más que yo quizá te haga más feliz en el amor haz tu maleta y vete con ella ¿por qué no le calas? si te resulta de una vez te felicito y en verdad deseo que te vaya bonito si no estás y no más no pienses en dormir ay, ay, ay a ver quién lo aguanta como yo no estás a gusto está bien y yo lo acepto ¿qué quieres que hagas si he tenido mala racha? si crees que otra hacía de amarte por completo ¿por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿por qué no le calas? quizá bien dices quizá bien dices si te quiera más que yo quizá te haga más feliz en el amor haz tu maleta y vete con ella ¿por qué no le calas? si te resulta de una vez te felicito y en verdad deseo que te vaya bonito si no estás y no más no pienses en volver jálale chaparrito un canto a Jalisco buscando estrellas ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? te llenan tanto aunque sea con un poquito que uno se conforma hasta con un roce de las manos ¿por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿por qué será ¿por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿por qué será hoy es la verdad que uno toca el cielo cuando se está pegando no nos importa si tenemos sueño ¿por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse estos amores tienen un encanto que nos da la fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿por qué será ¿por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿por qué será ¿por qué será en silencio la herida y disimular frente a la gente? ¿por qué será ¿por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿por qué será ¿por qué será que es la verdad que uno toca el cielo cuando se está pegando no nos importa si tenemos sueño ¿por qué será ¿por qué será que cuando hacemos que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿por qué será que es la verdad que uno toca el cielo cuando se está pegando no nos importa si tenemos sueño ¿por qué será ¿por qué será ¿por qué será por qué será muchas gracias un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco ¡Jalisco, sí, señor! ¡Bienvenida! ¡Qué bonita voz! ¡Pásenle por acá mi querida amiga! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muchísimas gracias! ¡Gusto! ¡Gusto tenerte nuevamente con nosotros! Sí Pues el honor es mío la verdad con estos grandes talentos y hijo de la mañana me siento honrada de verdad de estar aquí en presencia de ustedes ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bonito timbre de voz tienes! ¡Qué bonito color de voz tienes! Y todavía me tiemblan las piernas ¡Ah! ¡Pero déjame decirte! Estamos picando piedra aquí pero sí Fíjate que hace hace más de un año que nos acompañaste la primera vez Sí más o menos Pasaditos La verdad yo he visto ahora sí como que dice hemos visto el crecimiento hemos visto el desarrollo de tu persona como de tu profesionalismo y la verdad me asombra ¿Cómo lo logras quién te está ensayando o cómo ensayas o cuánto tiempo le metes al ensayo para sacar lo que estás haciendo pues mira me da gusto que para empezar me diga que se nota el avance porque entonces confirmo que no es en vano ¿verdad? Claro que ningún esfuerzo porque todo está valiendo la pena así como debes claro Tengo un maestro que es tecladista él es de el puerto de Acapulco radica aquí desde hace algunos años entonces él cada que puede y tiene tiempo por lo menos una o dos veces por semana me doy mis voltitas por ahí pago mis clases me esmero porque es verdad si no te estás preparando día con día te quedas y yo no quiero ser de esas personas yo quiero ser aquí como mi compañera Esther como tú Caudillo y como tantos otros compañeros que para mí son mis maestros porque cada uno aprendo algo aunque no lo crean soy demasiado observadora y se me queda aquí y después hay que ponerlo en práctica claro que sí fíjate que yo me identifico mucho con tu manera de pensar porque yo soy exactamente igual y la verdad es que me da mucho gusto escuchar que te preparas que tomas tus clases que le inviertes tiempo le inviertes el espacio y le inviertes el dinero para seguir con tu profesión que es muy muy importante la verdad para toda la gente que está viendo que quieren empezar una carrera profesional y que quieren hacerlo nunca es tarde y la verdad Olga lo está demostrando y la verdad te felicito porque lo estás haciendo muy bien felicito a tu maestro de vocalización ¿cómo se llama tu maestro? se llama Constantino Rey para que lo busquen chicos dales el teléfono si te parece sí no me viene preparada y no lo tengo de memoria pero enseguida ahorita se lo facilitamos si nos permites sí por supuesto ahorita lo buscamos por lo pronto que nos des tu número de teléfono y donde te puede ver la gente también para que sepan ¿dónde estás presentando? mira ahorita jueves a jueves aquí en Guadalajara en el Hotel Carton en las Bohemias Tapatías ah perfecto este las 8.30 todos los jueves este y mi teléfono es 33 34 87 86 09 ahí contratamos directamente a Olga Ester sí ese es directo y el de casa 15 09 13 45 ahí también pueden encontrar ¿redes sociales? redes sociales pues Olga Ester Díaz Andrade porque han de saber que somos tocallas sí somos nombre artístico Olga Andrade pero este Olga Ester Díaz Andrade en Facebook allí este encuentran que nos sigan por favor ahí hay fotografías y todas las cosas sí fotos, videos videos de todito un poco de lo que hemos hecho perfecto oye Olga ¿cuánto tiempo tienes ya? entonces desde que te inicias porque claramente tienes poco tiempo con la mente artística fíjate que sí yo salgo de un coro de una iglesia este hace 6 años de 6 años para acá este empecé con el tecladista mi maestro año y medio y después me independicé y a lo largo de este tiempo he estado conociendo bonitas personas y que me han apoyado de verdad esto es un apoyo más y en el Hotel Carton ahí este es todos los jueves a partir de las 8 de la noche de las 8 de la noche el cual le quiero mandar un saludo muy afectuoso a mi gran amigo don Fernando Almaraz que es el coordinador precisamente director del proyecto Bohemias Tapatías Bohemias Tapatías todos los jueves ¿cuánto tiempo tienes ahí? tenemos como unos 7 meses 7, 8 meses por ahí participando allí jueves a jueves y ya en parte de la coordinación en los recitales además te presentaste en el Teatro de Goyado el 29 de la gala la gala de las Bohemias Tapatías que fue Bohemios Trovadores fue el 29 de noviembre este del 2012 y todavía no tenemos fecha para este año pero ya la están este tratando ya están tratando de conseguir una nueva fecha oye pues felicidades Olga de verdad nuevamente te felicitamos y nos da mucho gusto tenerte aquí en el programa y que nos vengas a que nos vengas a deleitar con tu talento y que lo vengas a compartir con todo este público muchísimas gracias a ustedes amigos que nos están viendo por medio de su televisor hay que contratar llevarnos la música mexicana y si es talento joven pues mucho mejor nos apoyen la verdad llevando el elenco de un canto a Jalisco hasta donde está usted oye antes de despedirte despedimos para acá bueno de invitarte te vamos a invitar más bien nuevamente a cantar otra canción que te parece por ahí traemos la del cigarrillo de Ana Gabriel ay que hermosa canción si 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 muy bien te invitamos a este lado bienvenida ella es oiga Andrade un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco buscando estrellas Jalisco sí señor anoche estuve conversando con mi cigarrillo y me sentí cansada cansada, aburrida y tan vacía que a veces hasta pienso que ni siquiera existo que a veces hasta pienso que ni siquiera existo lo he sentido y lentamente le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba recordé tantas cosas que creí olvidadas se las conté todas mientras que lo fumaba le conversé de ti y de mis añoranzas le conté de tus besos y de mis esperanzas le conté de tu olvido de mis lágrimas de mis lágrimas tantas de aquello que vivimos que hoy se ha vuelto nada le dije que es posible que a mí nadie me quiera porque he intentado vivir a mi manera porque me he llegado a pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo que a lo mejor estoy acabada o que la vida me ha vencido que he sufrido y que he llorado que he luchado y que he reído y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva solo vivir desesperada en un mundo tan vacío Anoche estuve conversando con mi cigarrillo y al terminarlo llorándome quedé entre suspiros que en este verso triste que es el mundo en que vivo solo él me va quedando como único amigo ¡Ah! ¡Ah! Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias, de verdad, gracias Un canto a Jalisco, buscando estrellas Hola amores, un placer estar aquí en un canto a Jalisco A todos ustedes ahí en casita, muchas gracias por informizarnos Nos metemos a su casa sin tocar la puerta, gracias No le cambien, aquí estamos, vámonos ¿Para qué quieres que pude el agua? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si todo acabó ¿Y para qué? ¿Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo otro amor Hoy que sientes amor yo Ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué Es mejor y que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Ay amores Y arriba Guadalajara Porque también está cumpliendo años Arriba Guadalajara Es mejor y que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Y hoy que sientes amor yo Ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué Gracias amores Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Si señor Hacía falta de alegría Muchísimas gracias Gracias amigo La energía de ver Muchas gracias Mira ¿Cómo está? Bienvenido ¿Se puede? Bienvenido Ok no me caigo Oye no nos pusimos de acuerdo Los dos de amarillo Somos bastante sinvergüenzas Es el dueto No yo me sé otra Dicen que el que es de amarillo Se viste A su hermosura Se tiene O de J Se mantiene Y si me mantengo de esto Gusto enorme El que nos hayas Podido acompañar De verdad El gusto es mío Estar en este Bonito programa Mira muy folclórico Muy mexicano Muy jalisciense Y todo está Muy bonito De verdad Hasta camarógrafo está También está hermoso El editor Todos La verdad Ya nos habían dicho Que cuando teníamos Algo así De comedia Diferente Algo diferente Realmente es que la música Bueno El género de la música mexicana Tiene muchas variantes Y la verdad es que tú La responsabilidad que tienes De llevar La imagen del señor Juan Gabriel A todos los escenarios Donde te presentas La verdad es muy grande Y felicidades Muchas gracias Muchas gracias Mira yo este Yo no me considero Tanto cantante Yo me considero El 50% imitador Del señor Juan Gabriel Y 50% creatividad De mí mismo Cuando voy a un show No soy 100% imitador De Juan Gabriel Prácticamente Este A la gente le pregunto ¿Cómo me quieren? ¿Decente o con relajo? Y ya cuando me dicen Que con relajo ¿Puedo decir poquitas aquí? O hasta me digo Bueno ¿Decente o desmadroso? Y me dicen Con aplausos que desmadroso Ya yo tomo Otro 50% Para poder jotear a gusto Contarle chistes Andarle de tingualtán O al caca Pero sin llegarle Del grado de fataleza De respeto Porque para mí Siempre es muy importante Que el público Acepte mi trabajo De una forma cómica Sin que se sientan Este Intimidados O agredidos O incómodos O agredidos No Yo les pregunto ¿Cómo me quieren desentro Desmadroso? Ya cuando Si me dicen que desentro Pues les canto Y les canto Y les canto Y les canto Como si fuera rocola Y si me dicen que desmadroso Ay para eso me pinto solo No felicidades La verdad es que si Yo te he visto En algunas presentaciones Y la verdad Si eres un hombre Muy versátil Un artista muy muy versátil Y este Y pues nos damos Mucho gusto tenerte Aquí este día La verdad Gracias Vienes a ponerle Una chispa adicional Al programa De un canto a Jalisco La jotería vende La jotería vende Yo lo sé Deja Deja La jotería deja Mira yo pensar Que ahorita Que dijo mi compañera La que estuvo aquí En un momento Sí, Olguita Olga Este Pues yo me siento Con eso con ella Porque yo también Salí del coro De la iglesia ¿Ah sí? Sí De ahí este Pues estaban todos Mis compañeros Bendito Bendito Bueno con voz de adolescente Pues con cambios de voz Y yo tenía una voz Así como Pues joterita Pues así Así como un timbre Así como de Especial Chistoso Sí Y yo me agarré Bendito sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban a Dios Y toda la gente Se me quedó viendo Y me sentí así como Con vergüenza Como con pena Pero después me dice el padre Oye me gustaría Que en un show Que para recabar fotos Para las campanas Del templo Porque estaba el templo En obra negra Este ¿Cómo ves? Amiéntate un Un palomazo Como decís vulgarmente O sea Sí, claro Donar tu trabajo Dije Ah claro que sí Con mi traje De la primera comunión Me recuerdo que Compré Compré un kilo De lentejuelas Y pegamento de ese Que se seca Al día siguiente Sí, sí, sí Ay pues me traje Como tostada Duro, duro, duro Y rosado de las axilas Porque no podía moverlo Pero mira Te vas a ver Sentido Robocop Sí, como un Robocop Pero el chiste Era verme brilloso Verme con un Pues bueno Como el señor Juan Gabriel En los ochentas Porque Juan Gabriel En los ochentas Usaba vestuarios De mucha lentejuela Carutillo Muy llamativos Bueno, ahorita también Esos azules Pero ya no son tan pesados Llegué a tener vestuario Hasta 26 kilos Por eso Me descompuse de la columna Y ahorita pues Traigo uno más sencillito Así Que no me veo Por eso camina uno así De repente Por tanto peso Ah no, eso sí A esa parte Como a veces me dicen Oye Con todo el respeto No es irreverencia Ni falta de respeto Para el señor Juan Gabriel Pero a veces la gente me dice Oye Y también imitas a Juan Gabriel En la caída Y digo No, mi respeto Yo no lo invito En la caída Eso fue un accidente Yo me he caído Que es diferente Pero por Por hacer Del destino ¿Cuánto tiempo tenemos Con el personaje que tienes? Bueno, que estás En el medio artístico Como rey 17 años 17 años Porque me causa extrañeza Dice que Con el traje De primera comunión Ya estabas En el show O sea que Más o menos Empezaste como a los ¿Qué? ¿Diez años? No, pues este Por ahí más o menos Más o menos Sí, sí Como a los 12, 13 años Porque hice la comunión Como a los 8, 9 años Entonces pasa el tiempo Me dedico a esto Y casualmente Mira, lo que ya Dios Le pone a uno en el camino Como dominó Se te va formando todo ¿Verdad? Hay un señor Yo pretendía ganar No sé, algo Pero a mí se me hizo Así un demasiado Me dice 150 pesos Y yo dije 150 O sea, como de increíble Como de increíble No, me dice Por eventos más 200 Ya dilemo Como vi Me convenía Pero mira Gracias a Dios Me ha ido bien Fue una cosa Bendito Dios Digiéramos que surgió O sea No fue algo planado Simplemente surgió Sí, surgió Porque yo no me dedicaba A esto Porque hay personas Que estudian Yo empecé Haciendo playback El señor Moisés Vallarta Fue el que me enseñó Me dijo No es que tú tienes cualidades Para poder cantar Para que haces playback Y yo dije Pues yo no me considero cantante Si pega Bueno y si no Bendito sea Dios El público es el que decide Y juzga ¿Verdad? Y mira Gracias a Dios Y con el apoyo del público Pues una empresa Me ha llevado a otra Otra La aceptación del público Que eso es No, no No sé ni cómo pagarles Tanto cariño Porque la verdad Yo no me considero El gran artista Pero me siento El gran artista Cuando es la ovación Del público Digo Ay que bonito Que hermoso Ese es el mejor pago Para los que nos dedicamos A esto El mejor pago De nosotros Es el aplauso Y el reconocimiento De la gente Claro que sí Ay que bonito Aquí la muchacha Quiero otra canción Sí verdad Queremos seguir Escuchando más Sí Claro que sí ¿Qué te parece? Sí Algo movidito Para jotear Suéltamela Mijo Viene Bienvenido Claro Él es Rey Rojas En Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas ¿Por qué te encanta mentir? Aborable mentirosa Dices que haces tú las cosas Y hablando cuando es un sí Contigo no sé qué hacer Sin ti me meto un problema Si no hay otro es un dilema Compadécete de mí Si tú Y si tú Si tú me traes muy bien Si no eres más mentirosa Voy a darte un día una cosa Que te va a poner feliz Si tú Y si tú Si tú me traes muy bien Sin darme espinas con rosas Llegarás a ser mi esposa Y jamás vas a sufrir ¡A ver las palmas arriba, amores! ¡Salud! ¡Oh! 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 Tú estás en mi corazón Te llevo en mi pensamiento Por eso yo no te miento Es como mentirme yo ¿Por qué me dices que no? Cuando yo sé que me quieres De tanto mentir me quieres No me digas más ya no Si tú Y si tú Si tú me traes muy bien Sin darme espinas con rosas Llegarás a ser mi esposa Y jamás vas a sufrir ¡Oh! Si tú Y si tú Si tú me traes muy bien Sin darme espinas con rosas Llegarás a ser mi esposa Y jamás vas a sufrir Y jamás vas a sufrir ¡Oh! Y jamás vas a sufrir Vamos amores Las más bonitas Que se ve ese ambiente ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias amores! Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí señor! ¡Suscríbete! 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 Salud amores, porque con todo respeto, esta canción es una de las canciones de lágrima, moco, babay Salud ¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ah no, ¿quién dijo? Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Salud amores, un aplauso de aquí Para la gente que nos ve Con todo mi amor, muchas gracias amores Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y yo nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Gracias amores Salud Gracias Bravo, bravo Felicidades ¿Quién quiere una copita de estas? Fíjate nada más Esa llenita de tequila Ahora sí como dicen Hombre borracho busca macho Y mujer borracha afloja la cucaracha Así es que Mi querido amigo Dentro del espectáculo Showman que tienes tú Aparte de Juan Gabriel ¿Qué más nos ofreces? ¿Qué más podemos ofrecer al público Para que vaya a ver un espectáculo? Mira Pues en mi show ¿Yo puedo decir lugar a un trabajo? ¿Sí? Claro que sí Trabajo de planta en Guadalajara Restauran la época de oro Miércoles a las 11 de la noche Y los domingos a las 8 El domingo canto con mariachi La primera variedad De 8 a 9 canto con mariachi Luego viene una horada de música Para que bailen Se desentuman tantito Y luego viene el show De Rey Rojas y su lluvia de estrellas Este show está compuesto Por tu servidor Rey Rojas Y traigo un grupo De compañeros imitadores Sale un Julio Nálvarez Una Paquitara del Barrio Una Jenny Rivera El dueto Pimpinela Que hay que pareces Que se convierte en un ring de boxeo El escenario Y no es un fin de artistas Y ahí se te pasa la noche Pero rápido Porque O sea El objetivo principal Es que la gente Sea risi 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 risa Yo me malié Porque me dijeron ¿Sabes qué? Yo cuando tuve un éxito ahí Benditos a Dios Llegué Oye ¿Cómo ve patrón? Le gustó mi trabajo Me dice ¿Sabes qué? Yo me voy a fijar en tres cosas Una Que me metas gente Dos Que los que estén consuman Y tres Que no se vayan Ay pues ya sabrás Me puso palicha Y te dije yo De eso me encargo Ahorita van a ver Y el domicilio Digo para cobrar la factura Que valga la pena El domicilio ¿Dónde es? Bien facilito De alcalde y Juárez Una cuadra arriba Por Juárez O sea Llegando por la vía Juárez A dos cuadras de la catedral de Guadalajara En el mero centro histórico De Guadalajara Tus datos Para que la gente Te contrate Te llame a tus A sus shows Ok Bien facil Métanse a Pagina de internet www.reyrojas.com Bien facil O es más Ya no se ocupa Poner tres www.reyrojas.com Nada mas Rayrojas Punto O sea Rayrojas Ahí Pum La dan clean Y el montón de Rayrojas Ahí como sin videos Ahí Ahí le buscan Ahí Muy bien Originario de aquí De Guadalajara Así es Tapatío 100% 100% tapatío Donde sean los hombres Eso Yo ya no oí nada ¿Qué? Sí Ya no oí nada Si sean los hombres El único hombre que hay aquí en Guadalajara Soy yo Bueno Bueno Ando pensando Que No y los agarra el bigote Con todo el respeto Para acabar La dicen que detrás De un bigote abultado Hay un puñal frustrado Ya se Se indignó el bigote De cada uno También dicen Que hombre rasurado Puñal confirmado Me jodido Yo solo La verdad amigo Me ha dado mucho gusto Que estés con nosotros La verdad Esperemos Este Que la gente Que nos está viendo el programa La verdad En donde quiera que nos están viendo el programa Este Déjenme decirles Y déjenme comprometer A comprometer a mi gran amigo Te vamos a invitar más seguido Porque la verdad Hace falta Yo quisiera Mi querido director No sé si se pudiera Tenemos un programa completito Con Rey Rojas Claro Que nos hagas un show completo Vamos a divertirnos de maravilla La verdad Claro Sí Además te agradecemos Este De verdad Muchas gracias Que nos hayas Este Deleitado con tu talento También Igual que a Olga Que estuvieron aquí en el programa Y pues a toda la gente Que nos estuvo viendo En el programa de aquí De Un Canto Jalisco Gracias Espero hayan pasado un rato Muy muy agradable De verdad Les agradecemos a nuestros compañeros Y le pedimos también a Olguita Que nos acompañe aquí Por favor para despedir Un aplauso para Olga Esta tarde del programa Olguita Andrade Gracias Vengase mija Vengase para acá Sí Un hombre, una mujer Y un intermedio Y una mujer Gracias Amigos Un Canto Jalisco Los dejamos con Rey Nuevamente Sí Muchas gracias 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 mi amigo Al contrario señor Gracias Gracias Bienvenidos nuevamente Gracias a todos Gracias Que te lo bendiga Un abrazo a mi amigo José Cruz Caudillo Esther María Los dejamos aquí Con Rey Rojas En Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Gracias Sale Viene maestro Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Un Canto Jalisco Sí señor Nunca volverás palomar Triste está el palomar Solito quedó el palomo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puede llorar Pobrecito del palomar Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así Que así no quiere vivir En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomón En puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está agonizando De tanto esperar Morirá 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 ¡Uy! ¡Ay, cuánto aplauso! Parece que estoy aquí en el Auditorio Telmes de Guadalajara. ¡Qué barbaridad! Morirá, morirá, morirá. Moriré el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá hacia el cielo, te verá volando, te darán las gracias por esos recuerdos. Y al cruzar las alas que te cobijaron, ahogará su sueño que no despertaron. Gracias, amores. ¡Qué bonito público! ¡Gracias, amores! Gracias, señor. ¡Uy, no más! Muchas gracias. Venga, señorita, venga, señorita. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¡Jalisco, sí, señor!